No puedo andar sin las muletas. ¿De dónde vienes? Sudáfrica. Quiero saludar tu fe. Gracias, hombre de Dios. ¿Cómo sabes que no puedes andar? ¿Cómo lo sabes? Porque no puedo andar. Es doloroso y el hueso está roto. ¿Y desde cuándo estás así? Desde Navidades. Vemos al hombre de Dios, en estos momentos, ministrando sanidad y liberación. Esta mujer viene de Sudáfrica, no puede caminar. No corras. No corras. No corras. No corras. No corras. No corras. Puedo andar. No corras. No corras. Puedo andar. No corras. Puedo andar. Oh, Dios. Oh, Dios mío. Oh, Dios. Bien, vamos. No oro por ti para que corras. Oro por ti para que camines. Cuando camines, podrás correr mañana. Pero anda hoy. No puedo creerlo. Puedo caminar. No me duele, Jesús. Oh, Dios mío. Es imposible. Dios mío. ¿Qué estás diciendo? Es imposible. Gracias, Jesús. Puedo caminar. Antes de venir, no podía moverme. No podía estar de pie siquiera, pero ahora puedo caminar libremente sin dolor. Oh, Dios mío. Gracias, Jesús. Pueblo de Dios, crean en Dios. ¡No! ¡No sé qué, Dios mío! Tiempo de testimonio Gracias, Jesucristo. Nuestra hermana ha venido desde Sudáfrica y está aquí para compartir su testimonio ahora. Emanuel, Emanuel, saludos a todos en el nombre de Jesús. Mi nombre es Buisi Gomenzulu. Soy de Sudáfrica. El problema que me trajo a la sinagoga, iglesia de todas las naciones, era la fractura de los huesos de mi pie. Pasó recientemente en casa. Estaba emocionada saltando arriba y abajo. Me rompí uno de los huesos. Visité al médico y me dijo que no debía ponerme de pie en el suelo porque era muy doloroso, porque el hueso estaba roto, pero no estaba totalmente roto, y que si me apoyaba en él se partirían dos. Así que me dio un par de muletas y una férula para soportar el hueso, y las muletas para ayudarme a caminar para que no me apoyara en el pie, porque no podía caminar sin las muletas. Bien, fue en esta condición en la que vino desde Sudáfrica hasta la sinagoga, iglesia de todas las naciones. Bien, ¿puede describirnos qué pasó ayer en el servicio? Yo estaba sentada. El hombre de Dios pasó a mi lado. Me vio y me preguntó qué había pasado. Le dije que tenía una fractura y no podía caminar, y tenía una férula para soportar el hueso. Y comenzó a orar por mí. Y lo increíble que pasó es que el poder de Dios que sentí es algo que no había experimentado antes en mi vida. Sentía como electricidad o alguna fuerza que estaba dentro de mí. Me levantó porque me vi a mí misma de pie, y comencé a caminar hacia el hombre de Dios porque veía que me estaba sujetando, pero no me daba cuenta. Vamos a aplaudir más fuerte a Jesucristo. Dice hermana que cuando el profeta Tibi Yosua oraba por usted, sintió algo como electricidad que pasaba por su cuerpo. ¿Puede explicar cómo sucedió eso? ¿Cómo fue ese sentimiento? Bueno, la forma en la que lo veo en mi cabeza es como si la electricidad pasara por tus venas, o algo viniera dentro de ti. Y no sé, es como un sentimiento increíble. No puedo explicarlo. No había sentido algo así antes, y no creo que ningún humano haya sentido algo como eso. Guau, podemos verlo. Y dice hermana que en ese momento comenzó a caminar por primera vez desde el accidente, y pudo caminar libremente. Sí, fue la primera vez que podía caminar libremente sin dolor, sin moletas, sin la férula. Agradezco a Jesús por la sanidad. Desde entonces, soy libre en el nombre de Jesús. Guau, vamos a aplaudir a Jesucristo. Hemos visto la forma que camina ahora. Díganos, desde la oración de ayer, díganos cuáles son los cambios que ha visto. La primera cosa que he comprobado durante la noche ha sido la hinchazón, porque mi pie estaba hinchado. Así que ha bajado totalmente como pueden ver ahora. Mis pies se ven normales. Mis tobillos están bien. Me siento perfecta. Amén. Vamos a aplaudir a Jesucristo una vez más. Finalmente, hermana, queremos que camine una vez más en medio del pueblo de Dios. Solo camine para nosotros y muéstrenos lo que puede hacer ahora que no podía hacer antes. Gracias, Jesucristo.